Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Me alegro. Bienvenidos una vez más a este vuestro canal. Estoy contento y estoy triste a la vez. Estoy contento porque los pocos suscriptores que somos, porque no somos muchos, llevo dos meses, se han podido aprovechar de esta importante señal que vimos hace dos días, que yo avisé que no estaba tranquilo, ¿os acordáis? Y no era para menos. Fijaros lo que ha bajado y ya veremos si va a seguir bajando. Ahora lo analizaremos. Pero estoy contento para todos aquellos que se hayan podido aprovechar, que hayan podido ver, al igual que yo, que la situación no estaba muy clara y que se estaba preparando un movimiento brusco y hacia abajo, además. Y triste porque seguramente habrán algunos que se habrán quedado enganchados, algunos que quizás no habrán estado atentos o no se habrán dado cuenta a tiempo de este movimiento y ahora se están preguntando qué va a pasar. ¿Se va a ir a cero Bitcoin? ¿Hasta dónde va a bajar? ¿Va a empezar a rebotar ya? Mirad, antes de analizar el gráfico, lo que sí que os voy a decir es una cosa. Tranquilos. Esto no es una burbuja. No va a explotar. No se va a ir a cero. Ya os lo digo ahora. ¿De acuerdo? Si queremos ver qué es lo que va a hacer en las próximas 24 horas, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Me presento. Soy Bitman y acabas de entrar en la zona Bitman Coin. ¡Empezamos! Bien, pues comenzamos, como no, con nuestro amigo Bitcoin. Gráfico de 4 horas que pongo ahora mismo. Precio actual 49.956 dólares. Bien, ayer dijimos que el precio, sin lugar a dudas, iba a seguir cayendo. ¿De acuerdo? Dijimos que la primera parada podría estar por aquí y en caso de romperla, la siguiente parada dijimos que estaba aquí. Pues bueno, pues efectivamente rompió este primer soporte, además con mucha contundencia. Fijados la cachovela de 4 horas que tenemos aquí. O sea, esto es una rotura con contundencia. ¿De acuerdo? Aquí no hay ningún lugar a dudas. No es una falsa rotura. ¿De acuerdo? O sea, hasta por menos de la mitad de esta vela ya podríamos decir que está confirmada la ruptura. Pero vamos, viendo esto, que nadie lo dude. Y bien, dijimos que la siguiente parada era aquí abajo. De verdad, pues fijados, de hecho, la llegó a romper, retrocedió rápidamente y se ha quedado... Voy a acercarme. Hay dos mechas que han llegado hasta ese nivel. ¿Lo veis, verdad? Es decir, que el target, el objetivo en negativo, es decir, hacia abajo, se ha cumplido al 100%. Estoy contento porque la verdad es que la estrategia que estamos utilizando, la fiabilidad es bastante alta. Eso no quiere decir que nos equivoquemos alguna vez, ¿eh? Pero los que ya lleváis conmigo dos meses, que solo llevamos dos meses, lo estáis pudiendo comprobar. Así que estoy satisfecho en ese sentido. Dicho esto, ¿va a seguir cayendo? ¿Se va a recuperar Bitcoin hacia arriba? ¿Qué va a hacer en las siguientes horas? Pues bueno, a ver, ya viendo, sin ver ninguna otra herramienta, ya podemos decir que esto no tiene pinta de una recuperación rápida. Ya veis las dos medias móviles como están, están, vamos, mirando prácticamente a 90 grados hacia abajo las dos, fijados, ¿eh? O sea, la direccionalidad es clarísima. El precio quiere seguir bajando. Otra cosa importante a resaltar es que el volumen importante de precio ya lo hemos dejado atrás. Es decir, aquí el precio se había sentido cómodo, fijados, durante mucho tiempo. Pues esa zona la hemos dejado atrás y esta zona no es igual que esta otra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que si rompemos este punto de aquí, lo que acabáis de ver será un juego de niños en comparación con lo que podemos llegar a ver. La siguiente parada la tendríamos aquí. ¿Lo veis, verdad? Tiene lógica, ¿verdad? Es un lugar importante que ha sido utilizado como soporte y también como resistencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la siguiente parada la tendríamos en 43.167. Y si rompemos este otro soporte, la siguiente parada, yo ya no la llamaría parada, la llamaría batacazo, sería en 29.800 dólares aproximadamente, que es este nivel de aquí. ¿Lo creo que ya os he contestado con este suspiro? La verdad es que no tiene buena pinta, ¿eh? No tiene buena pinta. Dejadme ver también el de una hora, es decir, para las próximas cuatro inmediatas horas. Es que estamos igual. Dejadme ver el diario. El diario, ya sabéis que es para cuatro días. Pues a ver, chicos, no tiene buena pinta, no os voy a engañar, no tiene buena pinta. No tiene ninguna buena pinta. Voy a borrar todo esto. Mirad, en el mejor, en el mejor de los casos, las próximas 24 horas vamos a estar por esta zona de aquí. En el mejor de los casos, ¿de acuerdo? Es decir, podríamos esperar a que esta media móvil de 20 periodes se acerque más a nosotros, ¿de acuerdo? O nosotros a ella, según como lo veáis, con la intención de que, pues, pues bueno, no me quiero aventurar o no quiero adelantarme. Ya sabéis que no soy de especular, en este canal no se especula. Pero vamos, hacia arriba no vamos a ir. Ya os lo digo ahora. ¿De acuerdo? O sea, yo creo que ni siquiera como retroceso. Hacia arriba no vamos a ir. En el mejor de los casos nos quedaremos por aquí. Y en el peor de los casos, ya digo, si rompemos esta resistencia, estamos ya bastante vendidos. ¿De acuerdo? Pero repito e insisto. Dejadme volver a ver. Es que lo tengo que volver a ver. Porque es que estas cosas, de verdad, me sabe mal. Pero es que los que estéis suscritos aquí, ya sabéis. Mirad, es que lo mire por donde lo mire. Fijados, la fuerza que está cogiendo es mayor que la de ayer. Es decir, hoy tiene más fuerza de caer que ayer. Y si esto ya fue impresionante, pues aquí lo veis claro. O sea, la fuerza que tiene hoy es mayor que la de ayer. Y la direccionalidad sigue siendo bajista. Lo que sí que es cierto es que sería bastante normal que se tome un poquito de respiro. Igual que cuando sube el precio, toma un poquito de respiro para seguir subiendo, pues para bajar pasa lo mismo. Esto es un impulso. Y ahora, pues bueno, estamos aquí haciendo un pequeño rango, un pequeño suspiro, como lo queráis llamar. Y si no cambia nada, amigos, que tendría que cambiar y mucho, es para seguir bajando. ¿De acuerdo? Es decir, que este rango que en el mejor de los casos vamos a dibujar las próximas horas es para seguir bajando. Incluso podría ser, repito, podría ser que nos acercáramos un poquito hacia arriba con la intencionalidad, por insistir, de buscar la media, utilizarla como resistencia para seguir cayendo, ¿eh? Pero ya digo, lo más inmediato, no nos vamos a ir muy lejos de por aquí. ¿De acuerdo? Para arriba, ni de coña. Ya os lo digo ahora. O sea, hacia aquí arriba no vamos a subir. ¿Vale? Esto es lo que hay, esto es lo que nos tiene preparado Bitcoin. El resto de criptos, ya no hace falta ni que lo repasemos, ya lo sabéis. Si Bitcoin cae, y de la manera que está cayendo Bitcoin, el resto del panorama cripto está en rojo. Total y absolutamente en rojo. La que sí que voy a analizar con vosotros es la de Shiba. Y bueno, este hombre se ha vuelto loco. ¿Shiba? ¿Y por qué Shiba? Porque mirad, Shiba, al igual que Dogecoin, pues bueno, como son dos criptos que no hay ningún proyecto, o al menos en Doge, en Shiba hay algo más, tampoco es para tirar cohetes, no responden a Fibonacci, no responden a muchos análisis, ¿de acuerdo? Y por lo tanto no se dejan guiar tanto por los movimientos que puede hacer Bitcoin. Es decir, que no se extrañe que aunque veamos todo el mercado en rojo, en breve podamos ver subidas importantes en Doge y en Shiba. Pero aunque no podamos analizarlas, igualmente me gustaría resaltar algo, al menos de Shiba. Mirad. Yo siempre os digo que cuando veáis que una moneda sube así, es lo más probable es que baje igual de rápido. ¿De acuerdo? Eso lo he dicho muchas veces, lo tenéis claro. Sin embargo, Shiba está haciendo algo realmente sorprendente. Pegó un subidón brutal, sobre todo desde que se pudo trabajar con ella en Binance. Fijaros aquí, boom, subida. Y muchos, bueno, es que llegó hasta aquí, ¿eh? Llegó hasta aquí arriba, hasta 0,000, 0,000, 49. Muchos vaticinaban como meme que era, que esto era un pump and down. Es decir, que la íbamos a ver, nada, al día siguiente aquí abajo. Sin embargo, fijaros qué maravilla. Ahora, subió, corrigió, subió, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, de acuerdo. Es decir, que está dibujando, sobre todo hasta la caída de Bitcoin, un rango bastante bien definido. Yo la verdad es que me esperaba una corrección bastante más fuerte. Sin embargo, Shiba nos está sorprendiendo prácticamente a todos. Y de hecho, hoy, fijaros, el retroceso que está teniendo el precio. De acuerdo, vamos a ver, solo por judiosidad. Vamos a ver cómo están los gráficos. Esperad, me he puesto, me voy a poner el de, no, en el de una hora, porque hay poca información en el de una hora. Vamos a ver. Pues, pues sí, pues sí. La verdad es que tiene mucha mejor pinta que Bitcoin. Las próximas horas, esto tiene pinta de, como mínimo, venir a buscar la media esta de 55 periodos. Es decir, sobre los 00026 dólares. Bueno, ahora estamos en dólares, sí. Es decir, que, ojo con también las criptomonedas. No menospreciemos porque una sea meme, ¿vale? Porque de verdad lo son. Pero no las menospreciemos. Esto es especulación pura y duda. Lo he dicho varias veces. Y se le va a dar el valor que la gente le dé. Pero cuando tanta gente, pero miles y miles y miles de gente, le da el valor que tiene, tanto esta como Doge, pues oye, pues por algo se da. Pues aprovechémonos también, ¿no? De esta corriente general. Y ya digo, esto no es un pump and down, ¿eh? O sea, esto es un rango en toda regla. Y aquí porque no me deja tirar el historial hacia más atrás. Pero estoy convencido que este era una antigua resistencia antes de poder ser trabajada en Binance, el perfil. Pero segurísimo. Y ha hecho soporte. Y ahora nos vamos hacia arriba. Y repito, insisto. Las próximas 24 horas va a seguir subiendo. Con sus impulsos y retrocesos, ¿eh? No me cansaré de decirlo. Pero ya digo, hacia abajo no lo veo, ¿eh? Y no os digo más. Pero aquí sí que me puedo arriesgar a deciros que en el momento que rompa esta resistencia, esta de aquí, os digo yo a vosotros que el salto va a ser brutal. Pero brutal en el precio de Shiba. Brutal. ¿Cuándo será? No lo sé si será a finales de semana, si será la semana que viene, porque aún tiene recorrido. Pero ya digo, esto de momento es hacia arriba. Y en el momento que rompa esta resistencia, amigos, abrochados los cinturones, reídos vosotros de Shiba. Que él se reirá de nosotros. De verdad. Me está gustando. No os puedo decir otra cosa. Es especulación, lo reconozco. Pero es que el patrón que está dibujando me está gustando. No, no puedo decir otra cosa. Vale, amigos. Pues ya lo veis, amigos. Tranquilos, tranquilidad, ¿vale? No se vende ahí. Es decir, el que haya comprado arriba nunca se compra caro y se vende barato. Porque ahí sí que perderíamos. Tranquilidad. Ya volveremos hacia arriba. No sé si será de aquí dos días, de aquí una semana o de aquí un mes. ¿De acuerdo? Pero tranquilidad. No se acaba el mundo. Ni va a explotar la burbuja. Ni se va a ir a cero. O sea, sobre todo tranquilidad. Me alegro por insistir por todos aquellos que os estáis aprovechando de estos análisis a diario. Pero, aunque vosotros aquí veáis solamente 10, 12, 15 minutos de vídeo, creedme que hay muchas, muchas, muchas horas detrás de cada vídeo. ¿De acuerdo? Todo el rato viendo gráficas, analizando, estudiando y demás. Y es lo que yo os ofrezco aquí a diario. Es decir, yo os resumo todo ese trabajo que hay detrás en 12, 15 minutos. Así que de vosotros depende el aprovecharlos o no. Bueno, si no estáis suscritos, suscribíos, seguiremos aprendiendo, seguiremos equivocándonos también, por supuesto. Y lo haremos juntos, como siempre hemos venido haciéndolo durante todo este tiempo. Así que mañana nos volvemos a ver, a ver qué tal están los gráficos y a partir de ahí seguiremos operando. Pero mi mensaje es, tranquilos, tranquilos, no pasa nada. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa y seguiremos operando. Suscríbete, suscríbete. Nos vemos mañana. Joder. ¿Solo 40 visualizaciones ayer? Oye, mamá, ¿tú has visto el vídeo también o no?